Se desarrolla a muy buen ritmo la colonia de vacaciones del Club Regatas Corrientes. Gracias a Dios este año nuevamente fue un éxito la colonia. Arrancamos el día 3 de diciembre con las actividades y van a extenderse hasta el día 21, en el primer turno. Lo interesante de todo esto es que más allá de que ya se inició la temporada, el primer turno de la colonia de vacaciones, en una semana con mucha actividad. Sigue abierta la inscripción porque realmente estamos hablando de unos precios espectaculares en el Club Regatas. Sí, gracias a Dios los precios están dentro de todo accesibles. Son muy accesibles, digamos, para lo que es una colonia. Y este año tenemos la particularidad de que recibimos a los chicos de 3 años. Es algo nuevo que no lo veníamos haciendo que este año nos volvimos a incorporar. ¿Y con precios promocionales cuando son 2 o 3 hermanos? Correcto, cuando son 2 hermanos tienen un precio promocional y también cuando traen algún amiguito, si no es, vale la aclaración que también la colonia es para los no socios. O sea, es válida si traigo un amiguito, entonces también puedo tener un descuento. Peche, contando un poco la modalidad de la colonia, se extiende de luna a viernes, de 9 a 13 horas. Pero hay muchísima actividad y una vedette como siempre en el Club Regatas, que es el río, que no hay con qué darle. Sí, tenemos el espectacular río, que gracias a Dios siempre nos acompaña. Y en esta semana nos acompaña durante toda la semana con un clima ideal, especial. Y las actividades son, arrancamos a las 9 con los chicos y hacemos actividades. Están separados por día. Hay una planificación que hacemos con los profes, en los cuales, por ejemplo, hoy nos tocó armado de banderas, juegos de equilibrio. El día de ayer teníamos confección de las banderas y también teníamos actividades relacionadas, por ejemplo, a la integración de los chicos, en los cuales, desde el más grande al más pequeñito, se integran constantemente. Gracias, Fecho. Felicitaciones. Muy bien, muchas gracias. Y los esperamos a todos. Están bienvenidos. Y tráiganse, vénganse con Protector y dispuestos a jugar. Un, dos, tres.